Los contratiempos de la paz, columna de José Pérez La Fauri. Leí un artículo sobre los dos policías asesinados en el Zulia, presuntamente por el ELN, en el que se anotaba que el cese al fuego acordado a partir del 3 de agosto se cumplirá siempre y cuando nos surjan contratiempos. Nos acostumbramos tanto a la violencia y la muerte que Renzo y Gerson son contratiempos. Como Samir, el patrullero asesinado en Tibú, Ocarina, la sargenta, secuestraron a Arauca con sus hijos, al parecer también por el ELN, o los 22 caetes que fueron contratiempos a la paz en 2019. Habrá querido escuchar a Nicolás Rodríguez negando a sus autorías, pues hace unos días reiteraba el compromiso de acatar el cese de manera sagrada, responsable y decidida. Sí, por el contrario, el ELN reivindica su responsabilidad con el argumento de que, en el marco del acuerdo, no en la justicia pueden atacar a la fuerza pública sin consecuencia hasta el 3 de agosto. Sería una macabra despedida y un mal mensaje a la sociedad que anhela una paz realista y posible. Sin embargo, ese legalismo a su manera del ELN, que les permite asesinar y secuestrar hasta el último día que puedan hacerlo, da algo de confianza hacia adelante porque, como ellos mismos reconocen, nunca habían firmado un compromiso con gobierno alguno y por ello cumplirán lo firmado. Atrás, hablé del realismo porque la paz, como todas las categorías utópicas como la justicia y la equidad, nunca será total, pero como la canción del milanés a su amada, puede acercarse a lo que simplemente soñamos, vivir la paz. Llegó la hora del realismo, pero también de la grandeza, que inspiraron a Álvaro Gómez Hurtado cuando planteó su acuerdo sobre lo fundamental. Llegó la hora de poner sobre la mesa lo que ofrece y exige el ELN y lo que ofrecen y exigen el gobierno y la sociedad. De eso se trata. Llegó la hora de generar condiciones efectivas para la participación de las comunidades y de todos los colombianos en la construcción de paz. De entender que si no logramos un mínimo de seguridad, la seguridad total es también utopía. La participación a la que el ELN le otorga tanta importancia no será posible. Y esa seguridad pasa por no asesinar, no secuestrar, no extorsionar, porque la libertad es la ciencia de la participación y no puede participar bajo amenaza. Llegó la hora de asumir que secuestrar y extorsionar son también contratiempos para la paz. Es momento de reconocer, en la mesa inclusive, que tras la inseguridad y la violencia está el narcotráfico, que destruye naturaleza y valores, que corrompe el narcotráfico proveedor de las bandas que se toman ciudades y por ese camino amenazan a nuestros hijos, al futuro de Colombia, a niños y jóvenes enfrentados al riesgo del consumo. Para encarar la déficit situación colombiana necesitamos realismo y grandeza. Sin ellos no lograremos acercarnos a una paz posible y seguiremos teniendo contratiempos.